Tienes esa sensación desde pequeño. Era como los niños o las niñas que ven un personaje y dicen ah, yo quiero ser así, como un superhéroe o algo así. Pero siempre me identificaba con los masculinos. Primaria, al menos en el colegio, donde estuve en primaria, me molestaba desde la trenza que tenías que hacer, la cinta que tenías que poner. No me gustaba, me trataban mal, me relegaban. Ni siquiera se molestaban en disimular. Simplemente yo me sentaba y atrás mío se escuchaban chicos murmurando y me echaba una, que estuve lo otro. O no podía jugar con ellos porque ya ni siquiera, o sea, era como que ni siquiera te consideraran una persona. El domingo me sigue generando mucha ansiedad. En esa época me ponía a temblar en mi cuarto. No quería que llegara el lunes, no quería volver al colegio. Después de mucha insistencia, mi mamá convenció a mi papá de que me cambiaran de colegio. Yo creo que en verdad con mis amigos de secundaria me enseñaron en verdad que era normal. Me consideran hasta una persona súper sociable en el colegio. Me metía en más actividades. O sea, estaba ya en lugares donde te miran cuando antes yo huía de eso. A partir de este nuevo cambio, la carrera fue un poco más sencilla, un poco más tranquila. Me desconecto de todo. Con esa seguridad inicio mi transición. Mi gran satisfacción vino cuando después busqué a mis amigos, a la gente que no me conocía de antes. Lo único que me reclamaban era el haber desaparecido. Y ellos son mis amigos, han sido y son importantes para mí en esta carrera. Yo soy una persona que ha tenido la suerte de llegar hasta donde estoy. Una profesión, o siquiera haber acabado educación secundaria. Soy súper privilegiado en eso. Porque muchas personas no pueden. Porque muchas personas no pueden. Yo soy un poco más de una persona que ha tenido. Yo soy un poco más de una persona que ha tenido.